Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos rueguen por sus perseguidores así serán hijos del Padre que está en el cielo porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace caer la lluvia sobre los justos e injustos si ustedes aman solamente a quienes los aman que recompensa merecen no hacen lo mismo los publicanos y si saludan solamente a sus hermanos que hacen de extraordinario no hacen lo mismo los paganos por lo tanto sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos que interesante hoy la palabra del Señor porque la pregunta tiene que ser será que nosotros podemos ser realmente como termina el Evangelio diciendo no sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo y bueno entonces tenemos que preguntarnos enseguida en que se fundamenta o sea va esa ñandella y apota lleva para ser perfectos o en que consiste esta perfección que nos está pidiendo hoy el Evangelio entonces para dar una respuesta así clara y bien directa y bien concisa entonces tenemos que ser perfectos ¿saben qué cosa queridos hermanos? en el amor en el amor y ajajuana lleva el amor a Dios el amor al prójimo el amor a nosotros mismos eso es lo esencial y lo fundamental lo demás viene por añadiduras y enseñanzas del Evangelio entonces podemos ser verdaderamente perfectos queridos hermanos queridos amigos en el amor fortalecernos procurar verdaderamente hacer un camino en el amor y ahí sí se puede ser perfecto por eso el Señor nos va pidiendo y nos va diciendo que la perfección humana la nuestra en este camino que siempre se nos dice que es un camino de perfección ¿verdad? la palabra de Dios está llena llena de estas expresiones de parábolas de narraciones que nos muestran y que nos dicen que nuestra vida es un proceso nuestra vida es un camino nuestra vida es un cambio continuo bueno y así es que queridos hermanos en el amor es ahí donde nosotros tenemos que ser perfectos como su Padre del Cielo es perfecto porque el amor la caridad queridos hermanos se practica la caridad el amor se pone en práctica en el tapete en la realidad en el día a día en el caminar la caridad el amor no se vive solamente desde el aspecto no seológico es decir pero cuando estamos con las personas nos parece que nos repulsa estamos en y así entonces quiere decir que hay y ahí tenemos que hacer entonces también saben que queridos hermanos estas cosas es importante que meditemos y que reflexionemos ¿saben por qué? porque algunas veces nosotros ni nos damos cuenta o no reflexionamos que la misma pobreza que existe a quien nosotros después lo dejamos de lado es fruto de algo que nosotros como sociedad y como comunidad produjimos es nuestra producción es nuestra producción ¿se acuerdan? yo había comentado con ustedes pero les vuelvo a decir simplemente porque en los retiros que yo hacía con los jóvenes siempre los jóvenes te dicen ¿por qué Dios es tan malo? ¿por qué Dios actúa así? yo no creo más en este Dios que permite que existan los niños a la calle los indígenas los campesinos sin tierra o sea siempre la iba ahí a llevar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Dios nunca reflexión que esto es fruto de nuestra sociedad porque le estamos sacando el pan de la boca a nuestros hermanos ¿entienden? o le estamos dejando en la ignorancia no le estamos dando la posibilidad de formación de educación yo veo por ejemplo ¿verdad? ahí en los semáforos este tantos chicos chicos 5, 6, 7, 8 años corre de aquí para allá ¿verdad? además que es un peligro ahí en la calle etcétera o hoy veo yo veo la limosna níquel, pesa plata etcétera ahora cae un mío estudiata ahora cae un mioleta ahora cae un escribita ¿qué es lo que estamos? se dan cuenta la sociedad ¿qué está produciendo? nuestro país ¿qué está produciendo? las instituciones ¿para qué estamos? ¿verdad? si es que verdaderamente nos organizamos en instituciones entonces lo que tenemos que evaluar es si nuestras instituciones valen la pena o si tenemos que disolver esas instituciones y hacer otros estilos ¿verdad? antes la iglesia asumía bastante esos problemas y surgían los santos ¿verdad? los santos hoy en día también en eso flaqueamos ¿verdad? la vocación cuera la monja o no sé o laicos realmente comprometidos que puedan revolucionar imagínense un San Francisco de Asís imagínense un San Juan Bosco Santa Teresa Santa Teresa de Calcuta una santa de nuestro tiempo ¿verdad? y así muchas otras santas y santos pero a veña usted ve la ñaico tenen la santidad ¿verdad? queridos hermanos tenemos que rezar y aquí pues está entonces ¿se puede ser perfecto como Dios? sí queridos hermanos en la medida en que nosotros amamos y si el amor la caridad llega a nuestra vida entonces nosotros vamos a salir vamos a ayudar vamos a procurar vamos a organizar ¿cómo es que nosotros tenemos tanta capacidad para organizar ¿verdad? hoy en día los negocios internacionales que esto que aquello que pea que amo la plata etcétera pero esa es la ya ya aplaza en lo elemental y lo fundamental que Dios nos pide que es justamente el convivir el relacionarnos con nuestros hermanos el pasar la mañana va a saber la indicatura y la ñaña organiza va a saber la indicatura y entre comillas la otra cosa dice ñaña computariza allí va para poder sacar verdaderamente a tantos hermanos que están en la pobreza y cada vez vamos creciendo más ¿verdad? y después tenemos los problemas sociales y así muchos otros problemas queridos hermanos tiempo de cuaresma tiempo de reflexión tiempo de limosna que limosna no quiere decir platita sino que limosna quiere decir esto amar a Dios sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto que así sea 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 nos vemos Gracias por ver el video.